Hola amigos que tal, les voy a compartir mi procedimiento para realizar un barco hecho con acuarela Primero elegí un lápiz 3H para hacer todo el boceto Compré estos dos paquetes de acuarelas y usaré estos pinceles Elegí este paquetito para este dibujo porque los otros son colores pastel y de esta forma quedaría más intenso el color Elegí los colores azul y morado, estaba entre marino y azul cielo, pero terminé eligiendo el azul cielo Aquí tengo mi hoja y la voy a pegar con una cinta Voy a preparar mis acuarelas, en un platito tengo agua y le voy agregando color hasta lograr el tono que quiero Primero mojé toda la hoja con una capa de azul Una vez seca volví a pasarle otra capa de azul, pero ahora con un poquito más de color Cuando se secó volví a pasarle otra capa de azul igual con más color De nuevo otra capa de azul con más color Aquí lo pueden notar, pero sin cubrir todo el área Así logramos este efecto de capas Repito lo anterior Como pueden notar aquí agarro directo de la pastilla para lograr un color más intenso Ahora vamos con el color morado Preparo la acuarela Y la coloco encima del color azul Ahorita estoy ocupando la técnica mojado sobre mojado Así es como va quedando Empezaré a formar el barco Para ello estoy ocupando pintura directa de la pastilla Para las olas del mar un poco de lo mismo Para darle las sombras al barco utilicé el morado Igual directo de la pastilla Hice un barquito pequeño aquí, abajito Y otro por acá Y este sería el resultado final Empecé este dibujo queriendo hacerlo solo con dos pastillas de color Pero dentro de mí siento que este dibujo tiene más potencia ¿A ustedes qué creen? Me tomó un ratito pensarlo, pero al final me decidí Vamos a agregarle otro color Al final sí terminé agarrando el azul marino Con él voy a resaltar todos los detalles de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!